Salto a la fama encarnando a uno de los espías más queridos del mundo. Sean Connery le dio vida al audaz agente secreto 007, James Bond, en siete películas. Su gran fama y reconocimiento nunca le hicieron olvidar sus orígenes humildes. Nació en Edimburgo, Escocia, en un barrio de clase obrera. Hijo de un conductor de camión y una madre que trabajó en la limpieza, entró en la armada a los 16 años. Pronto comenzó a trabajar en teatro y luego participó en una competencia de Mr. Universo. Con los años, Connery se convertiría en un gran seductor, imagen de clase, estilo y elegancia por muchas décadas. En 1989, la revista People lo nombró como el hombre más sexy. Fue reconocido por presidentes e incluso la reina Isabel lo condecoró con el título de Caballero Sean Connery. El actor escocés logró lo que pocos, después de ser mundialmente reconocido por su personaje de Bond, lo dejó atrás e interpretó muchos otros roles que consolidaron su carrera artística. Sean Connery. Luego ganaría el Oscar a Mejor Intérprete de Reparto por su participación en Los Intocables. Destinó gran parte de su inmensa fortuna a ayudar a los jóvenes en Escocia a través de una fundación para apoyar la educación de los menos favorecidos. Y después de media década en la gran pantalla, se retiró de la actuación. El actor de 90 años de edad murió mientras dormía en su casa en las Bahamas. Pero su legado vivirá para siempre.